Hola, buenas tardes, queridos amigos. Estoy haciendo este video un poquito molesta, un poquito concernada, puesto que ya me han llegado varios reportes de personas que han sido robadas y estafadas a mi nombre. O sea, de que dicen que han mandado otro trabajo conmigo, y cuando les pido la información, resulta que estas personas han sido víctimas de estafadores o rateros por ahí, porque han mandado dinero a Veracruz, yo no tengo ninguna persona trabajando en Veracruz. La única persona que trabaja conmigo es Mara Córdoba, allá en México, aquí en los Estados Unidos es Denisse, y pues nadie manda el dinero a Veracruz porque nadie estamos en Veracruz. Así que, señores y señoras, por favor no caigan en este juego. Todos ustedes saben claramente, muy bien, que mi templo está aquí en la ciudad de Wichita, Kansas, que el otro templo está en el estado de Torreón, Coahuila, que está a cargo de Mara Córdoba, y tengo otro templo en Temisco, México, pero ahí no se hace ningún tipo de trabajo. Ahí nadie te va a hacer un trabajo, nadie, ahí no se hace ningún tipo de trabajo. Ahí solamente es un templo que tengo abierto para todos ustedes, para que todos tengan un lugar a donde ir a rezar, a pedirle a nuestra Santísima Muerte que los ayude y que los proteja. Así que, desgraciadamente han sido víctimas varias personas de por ahí alguien que se está haciendo pasar por mí. Por eso, desde hoy en adelante, va a haber nuevas reglas aquí bajo Templo Santa Muerte, Kansas, para protegerte a ti. Para protegerte a ti, mi querido cliente, mi querido amigo, mi querido seguidor. De hoy en adelante, ni Mara Córdoba ni Denise va a recibir un solo centavo. No les vas a mandar un solo peso a Mara ni a Denise antes de que te comuniques conmigo. Primero que nada, si estás pidiendo un trabajo, estás necesitando ayuda, tienes que comunicarte directamente conmigo. Para eso, hemos creado una línea nueva que es 316-285-3745. Lo repito, 316-285-3745 para que te comuniques directamente conmigo. Una vez que te comuniques conmigo, si eres de México, ya te voy a dar yo el precio, te voy a decir cuánto es lo que vas a pagar, dónde lo vas a depositar. Y de ahí ya te comunico con Mara Córdoba, para que Mara te esté comunicando contigo constantemente y pueda ayudarte en el proceso de tu espera, para ver resultados de tu trabajo. Si eres de aquí, pues te voy a comunicar con Denise para que nos ayude, Denise. Así que de hoy en adelante, no vas a mandarle ni un peso ni a Denise, ni a Mara antes de que hables conmigo. Así que no va a haber más robos, estaba ni mentiras. Por ahí han estado robando, usando mi nombre y eso no lo vamos a permitir. Así que vamos a ir con todo el peso de la ley contra estas personas que están usando mi nombre, porque esto no se va a permitir. Pero pues bueno, así que de hoy en adelante, no puedes mandarle ningún centavo a nadie sin que hayas comunicado primeramente conmigo. Así que yo soy la única que va a decidir cuánto se te va a cobrar, dónde lo vas a depositar y de ahí ya te puedes comunicar con Mara o con Denise. Así que esto es para ustedes y para todos los que tienen la aplicación de nuestra aplicación de Templo Santa Muerte Kansas en su teléfono, pues ahí hay un teléfono especial para todos ustedes. Un teléfono que yo traigo cargando conmigo un celular y vas a tener derecho a estar directamente conmigo las 24 horas del día. Así que esa línea es directita, sin escala, aquí, a quién, pues a mí, a tu servidora Eva Moreno. Baja la aplicación de tu teléfono, en tu teléfono, en tu tienda de tu teléfono, baja tus aplicaciones totalmente gratis y bajo en medio de esa, por medio de esa aplicación, pues ahí te da un teléfono único y exclusivamente para ustedes. Así que ya ven, el bajar la aplicación te da beneficios especiales como Reyes, o así los quiero tratar. Así que baja la aplicación de tu teléfono para que te puedas comunicar directamente conmigo y no tengas ningún tipo de problemas.